Bien, ahora, a ver, Jim's now a blind cape salamander, en el cuarto nivel estamos. Bueno, ahora estamos en este nivel que como verán, Jim se disfraza de como una especie de salamandra o lagarto o algo así. Se pone un disfraz y vamos, tenemos que controlarlo adentro de una cueva, sí, para poder avanzar. Vamos flotando en una cueva con un traje de lagartija, sí, encima. Bueno, acá en este nivel no es tan complicado, ¿no? Bueno, acá para moverse tenemos que dejar apretado el botón C para flotar, bueno, y si lo soltamos vamos descendiendo, eso sí. Bueno, y con el botón A o con el B disparamos, ahí está. Bueno, recuerden a dar en este nivel lo más importante, son unas especies de lombrices que nos sirven para que, bueno, después, más adelante les voy a explicar para que sirven. Ah, bien, continue por las dudas. Bueno, este juego también aparece en obstáculos, tenemos como, bueno, esas, no sé si son espinas, o algas, no sé, creo que son algas. Que esas nos dañan cada vez que las tocamos, nos hacen daño. Bueno, y también tenemos como esas especies de ovejas inflables que si las tocamos después explotan. Bueno, acá vayan por arriba porque si van por abajo es para expertos, así que les recomiendo que vayan por abajo si eres principiante. Bueno, yo voy por arriba porque, bueno, no me gustan los caminos complicados, la verdad. Cuidado. Esta música de fondo, música clásica, ves. Por acá. Sí, voy bien. Ahí hay un checkpoint. Dos caminos, tenemos el de la izquierda o el de la derecha. Vamos a ir por el de la derecha. Porque, bueno, porque es más fácil, por eso, pero bueno. Bien. Muy bien. Vale. Y el checkpoint. Bien, ahí eliminé. A ver si hay algo, no. No hay nada aquí, creo. Más enemigos. Sí, cada tanto les recomiendo que disparen, así para conseguir, para que los enemigos no los molesten. Bueno, acá estas lombrices que conseguí nos sirven para una cosa que viene ahora. Que estamos... Bueno, ahí conseguí seis. Para un minijuego de preguntas que tenemos que responder correctamente. Para ganar premios. Bueno, para responder tenemos los botones A, B y C. A ver, acá la primera pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños de Jin? A ver el B. Sí. Bueno, cada vez que respondemos bien, ganamos un premio. Energía, armas, de todo. Ahora lo sobra sobre... A ver... El A. El A, sí. Era el A. A ver... No. Aprete el C y no era. A ver... ¿De qué color es la pistola roja de Jin? A ver... Azul. No. Aprete el A. No. No era. Una pregunta más. A ver... A ver... A ver... El C. No. Es la última pregunta. A ver... A ver... El A, sí. Era el A en esta. Pero no gané, así, premios importantes, la verdad. Pero bueno, no importa. Bueno, ahora ya podemos avanzar, como verán. Repite la secuencia. Ahora, otro minijuego tenemos ahora. Que tenemos que repetir. Así memorizarnos... Los golpes de estas... De estas bolas. Que nos sirve para ganar premios, eso sí. A ver... Me voy a concentrar. Ahí está. Bueno, si te equivocás no pasa nada, pero... Ganás pocos premios. Ah, es fácil. Que me está tocando. Tienen las imágenes de Psychrow. El A. A ver... Así... Y así. Y así. A ver, era... Esta. No. Ah, ganó una vida, por suerte. Y un sándwich. Era la otra. Pero bueno. Por lo menos gané algo. En este bonus. Bien, llegamos al final. Y ahí Jim se saca su bifraz. De la lagartija. De lagartija. Bueno, y pasamos de nivel. A ver... Ahora... Se le rompió la tabla. ¿Qué hace ahora? Ay, se tomó un taxi. Para ir al siguiente nivel. Sí, se tomó un taxi. La verdad... Bien, pasamos... Este nivel. Bueno, ahora el quinto nivel. The Flying King. El Rey del Vuelo. Se te reduce. O el Rey Volador. Bueno, acá en este nivel vamos... Sí. Controlando Jim arriba de su propulsor. Que... Que la cual tiene que... Tenemos que llevar esta bomba... Hasta el final... Del nivel. Que nos sirve para derrotar al jefe. Que... Bueno. Tenemos que ir... Bueno, también tenemos que tener cuidado... Con esos cerdos que nos van cayendo. Uy, 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 uy. Uy, me pasé, me pasé, me pasé. Uy, uy. Ay, cuidado. Ahí está. Conseguimos... Bueno, cada vez que matamos a estas naves... Conseguimos... Una especie de motor... Que nos sirve mejorado... Para poder ir más rápido. Bueno, acá no disparen a la bomba... Porque... Porque si disparan a la bomba... La verdad va a explotar... Y no... Les va a hacer un poco de daño. Así que tengan cuidado. Ay, estos... Estos cerdos son bastante molestos. Porque te caen encima... Y la verdad... Hay veces que no te lo esperás. Tengan cuidado. También con los barcos. Cuidado, cuidado, cuidado. No reviente... Que no reviente el globo. Ahí está. Conseguí... Un motor para ir más rápido. Ahí ya. Toma, toma. Así que hay que llevar este globo. ¿Dónde está el globo? Ahí está. Acá, cuidado. Ese globo con dinamita. Hay que... Llevarlo sí o sí. Bueno, igual ya falta poquito... Para llegar al final. Ya, ahí llegamos. Bueno, acá tenemos que... Hacerlo explotar el globo... Y listo. Y ahí eliminamos a este monstruo... De sustancias tóxicas. Y listo. Es un jefe fácil. No es tan complicado, no. No, es fácil. Bien, ahora... Pupilab parte 2. Ah, otra vez el minijuego de los perritos. Tenemos que pasar sí o sí. Ayudar a Pete, el perro... Otra vez... Va a salvar a los perritos. Bueno, pero a medida que vamos avanzando... Se va a ir complicando. Eso sí. Porque... Sí, porque... Cada vez a Icroft nos va a tirar más perritos. Por eso. Y tenemos que evitar... Bueno, y va a ser más fácil que no se nos caigan al piso. Y que... Y que perdamos energía. Si lo juegan en normal o en difícil, les va a costar pasar estos niveles. Así que bueno. Uy, la bomba. Hay que tener cuidado también que la bomba caiga al piso. Porque si se caiga al piso... Causa como una explosión. Y... Y sí. Y provoca como un fuego. En el piso que nos hace mucho daño. Así que hay que tener cuidado. A mí algunas veces me ha caído la bomba. Ahí está. Siempre usan el C cuando les tiran... O el B. Cuando le están tirando... Un... Algún perrito... Lejos. Bueno, yo siempre recomiendo que cuando sostenga el almohadón... Lo dejen así allí mirando hacia la izquierda. Porque es más fácil controlarlo que mirando a la derecha. Por eso. Lo vemos cansado cuando está quieto. Pobre. Sí. Ja. Pero bueno. Unos tiran más. Esa. Tomá. Ahí está. Bien. Vamos, que me tire la bomba. Ahí está. Ahí está. Ahí está la bomba. Bien. Uy, a ver. Otra vez. Le volamos las plumas. Bueno, pero queda una ronda más para pasar. Son tres rondas. En este... En esta dificultad. En todos los niveles son tres rondas. Olé. Así se me caía. Olé. Olé. Bien. Tuve movimiento que hice. No se me cae ninguno. No se me cae ninguno. Bien. Otra vez. Es que nos tira esto como hasta cinco perritos. Nos puede tirar. Psychro. Ahí está otra vez la bomba. Bien. Listo. Tomá. Otra vez le volamos las plumas. Bien. Listo. Bien.